¿Cómo está el universo de Masacre desembarcando aquí en Varadero? Una celebración tenerlos realmente acá. Sí, un amor, un placer. La verdad que es divino venir a tocar al Varadero. Así que nada, yo ya estoy con la lista en la mano y con Fibron en la mano. Esto simboliza espontaneidad. O sea, no cosa premeditada ni cosa impresa, sino que voy sumando conceptos hasta que subo al escenario. Bueno, y los vas adquiriendo del lugar, ¿no? Con las bandas que te vas cruzando, con los amigos. El termómetro que vas viendo del festival, ¿o no? Exactamente. El momento, el fenómeno que voy vibrando, me va nutriendo de cosas para hacer en el escenario. Por ejemplo, hoy planeo generar un escandalete entre Masacre y La Ceruca. De alguna manera has visto cómo fue mutando el Varadero, cómo fue creciendo ya seis años de este festival y cómo fue también ampliándose la diversidad en la grilla, ¿no? Sí, la verdad que sí. Escuchamos todo tipo de... Tres escenarios, todo tipo de géneros, de ritmos. La verdad que está cada vez mejor. No solamente rock, ¿viste? A pesar del título. Así que la verdad que está buenísimo. Nosotros vamos a poner rock progresivo, psicodelia, surf punk, delirio, un poco de surrealismo y un poco de escándalo también. ¿Sabés que en un momento dije, Wallace se animará a la Quilt, a la Pollera? Tenemos los escapes que... ¡Ah, claro! Digo, Wallace es un gran candidato para salir en Pollera a tocar. Exactamente. Otro placer es compartir el festival con los escapes, que son gordos con pollera y con botas con hebilla también, mirá. ¿Ves? O sea que yo tranquilamente puedo... Sería un escape. Sería un escape total. Sí, sí. Ellos son más gordos que yo incluso. Y más celtas. Y más celtas, no más. Wallace, nos quedamos a la expectativa entonces de poder verlos que se embarquen en el escenario. ¿Y qué pasará con los Erucas? ¿Querés tirarle un highlight a la gente del otro lado? Ahora, en un rato, tipo a las 20.10, justo en el momento en que baja la luz natural y sube la luz artificial, sale Masacre a la cancha. Así que a flashear y a atenerse, porque yo tiro barbaridades, tiro cosas conflictivas, tiro cosas border y límite. Así que prepárense para el escandalete. Masacre Eruca.